Sé de buena tinta el tipo de jóvenes que sois. Y lo sé porque yo era como vosotros. Fantasma de mierda, tú a mí de qué me conoces. No me hagas hablar, guapa. Fantasma dice. Mira, payasa, si te pego unos cupiñajos te ahogo. ¿Qué mierda te vas allá? Dale ya, dale ya. ¿A qué huele? ¿No te gusta mi regalito de bienvenida? Tira eso, anda. Profe, profe, yo también te traigo un regalín, ching. Pero esta vez no lo he robado de cantora. ¿Qué me estoy reformando? ¿A qué mola? Lo siento, tengo que cogerlo. Me están llamando los de arriba. No me lo puedo creer. Dimito. Sí, sí, tú intenta escapar de aquí. De la cárcel se sale. Del internado no. El internado a las cumbres.